Cuando de veras se ama Nada importa el sufrimiento Tú sabes que te quiero Que me quieres quemar Pero hoy es imposible Guardaremos el secreto Pero solo tú sabes Que nos queremos en verdad De ahora en adelante Será mi mejor amiga Si voy a estar sufriendo Pero sé que es por amor Perdí su juramento Y prometí no lastimarte Aunque sé que por dentro Me destroce el corazón La estrella que me guía En el cielo se ha parado La luna no me alumno Era una nube La cubrió Desde lo que marcaba Las horas se ha parado El primer teléfono Ya nunca más sonó Recuerdo la infancia Cuando nos conocimos Te entregué mi cariño Y me entregaste el corazón Pero los dos nos fuimos Por diferentes caminos Y ahora estamos pagando Con tristeza y con dolor No me olvidaré No me olvidaré nunca De tus ojos y tus labios No me olvidaré nunca Del primer beso que te di No me olvidaré nunca De tu piel y tu sonrisa No me olvidaré nunca Del por qué Dios te sentí La estrella que me guía En el cielo se ha apagado La luna no me alumno Era una nube La cubrió El reloj que marcaba Las horas se ha parado El primer teléfono Ya nunca más sonó El primer teléfono